Pucha, pero no entiendes otra vez que lo mismo, déjame en paz, no fieles Algunas personas critican mi vida como si las de ellas fueran un ejemplo Tienes toda la razón que atalece en mi nariz Tienes que llegar hasta tu destino, si te detienes a arrojar piedras a cada perro que te ladre Hasta aquí de adelante, pase lo que pase Vamos conmigo, esta pasa Por nuestro público precioso Querías que te olvide, que te llegue en paz, que no llegue más tu vida, ¿ahora qué quieres de mí? Ahora te pido lo mismo, quiero vivir en paz, no llegues más mi vida, ya todo se acabó Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, haz bien amar Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé Yo que tanto te invoqué, que me parezco te olvidar Las veces que pudiste, me olvidaste, me expresaste Ahora las cosas se me enviaron Déjame, déjame, déjame No creo que tan pronto hayas dejado de amar Si ayer me más me das bien, me llamabas Que cambiante eres el que me amaba Querías que te olvide, que me deje en paz Que no llegue más tu vida, ahora que quieres de ti Ahora te pido lo mismo, quiero vivir en paz Que no llegues más mi vida, ya en todo te acabó Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor y en la amada Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé A mí se me queda un pedacito de nuestro canto De nuestras vidas, un poquito rico Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor, ya te olvidé Con todo mi amor Para nuestro público maravilloso Allá en Mallorca, España En los Estados Unidos Yo te canto de corazón Ya díganse, chanarito Eso Verónica Valencia Hay tantas mil millones En toda Bolivia Así, 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 mi amor Tengo otro amor, ya te olvidé Tengo otro amor, ya te olvidé Tengo otro amor, ya te olvidé Gracias por ver el video.